qué pasa muchisada soy kaiser mzn y esto es keishoku guía completa capítulo 5 hoy sí o sí vamos a crear nuestro primer personaje y vamos a explorar jopa y alrededores vamos entonces allá después de haber hecho un capítulo hablando de los personajes que vamos a hacer hablando del juego en general hablando de cómo se crea un personaje y haciendo mil y una cosas pues ahora ya empieza la guía vale entonces vamos a hacer un juego nuevo vosotros ya a partir de aquí podéis empezar a seguirme vamos a utilizar nosotros roleplay vale insisto que clásico sería mejor jugar pero no quiero hacer permadez si quiero hacer una guía porque la puedo liar entonces vamos a hacer un nuevo vamos a pillar un true king vamos a pillar un pretoriano y dejamos un segundo que tengo por aquí la chulet y ya necesito 22 de fuerza a ver que me lo preparo 22 de fuerza 21 de dureza 18 de agilidad de willpower 17 inteligencia y ego 16 que es para que me de cero vale y creo que no me no me he quedado ningún punto en la chistera no no perfecto vamos a hacer siguiente esto insisto que ya lo hicimos en los episodios previos vamos a pillar el optical bioscanner como implante cibernético que nos va a permitir ver la vida la armadura y el valor de esquiva de las criaturas biológicas importante biológicas no tecnológicas si vemos un robot o una torreta no vamos a poder saber nada de él esto se lleva en la en la cara rollo así rollo goku barra vegeta no sé quién lo llevaba siguiente la build esta que juraría que la tengo guardada de momento no la voy a guardar vosotros la podéis guardar os pegaré esta build os la pegaré en la descripción vale vamos a decir siguiente y el nombre como siempre va a ser aleatorio camistamba pues de puta madre así se va a llamar el señor y éste insisto va a ser nuestro personaje para la guía vale y vamos a aprender vamos a empezar en jopa y esto va a cargar yo recomiendo que empecéis en jopa porque es el sitio con el nivel más bajo porque es el sitio donde todo el mundo empieza y porque es el sitio donde más tutoriales vais a encontrar por internet no solo el mío sino todo el mundo empieza en jopa vale vamos a leernos tranquilamente la descripción que nos han dejado aquí vale estamos el 26 de tisu y ux tú llegas al oasis hamlet de jopa a donde farrin está en una orilla del desierto de mojari el gran desierto de la sal al lado tuyo muy surio que no sé qué es farmers los granjeros tienden en ramas de viridian waterbine de de vides de vides de agua tienen cabañas hechas de roxalt y brinestal que son dos rocas y en el horizonte están las junglas de cúz las junglas crom de cromo y los archways los archways que no me acuerdo que era oxidados hacia la tierra joder vaya traducción os estoy haciendo y más allá está el spindle que asciende al otro de fray zampi que asciende al cielo y penetra en el cielo de lleno de nubes vale tenemos la ayuda aquí va a haber un señor que se está aquí que va a empezar a saltar su su chapa entonces lo primero que vamos a hacer es darle a la tecla menos vale que lo que nos va a hacer es llevarnos al mapa porque vamos a ver un poco el mapa de de que sus el mapa que vais a ver al principio que hay un poco más a la derecha pero en esencia todo esto es el mapa ya sabéis que cada cuadradito de estos cada cuadradito de estos de aquí fijaros si le das al si le damos a alt gr o alt a secas veremos que todo se pone oscuro menos nosotros que estamos en azul y los sitios importantes que se quedan en amarillo vale ahora vamos a ver un poco de que va todo eso el spindle es básicamente la la aguja esta que veis arriba a la derecha lo que hay a la izquierda es el desierto de sal pero vamos ahora hablaremos de todo ok como dicho jopa es el sitio el spa un con el nivel más bajo de todos vale si os fijáis jopa está rodeado de una especie de casillas de color verde oscuro y azul vale estos son los pantanos ok ya sabéis que todo el lore el lore del personaje que nosotros ahora mismo no tenemos ninguno si yo voy a las skills vamos a ver no tenemos ningún lore vale esto sí que tendríamos que pagar por ello pero de momentos no tenemos ninguno de hecho sólo podríamos tener de los de los pantanos te hemos cogido un personaje que la verdad es que no es muy listo vale el lore que tengáis con el personaje que os creéis básicamente ahora que elijáis una zona u otra porque será más fácil perderse en las zonas aún así yo sí que os recomiendo 100% que aunque tengáis los lores de hills o de cañones o de lo que sea que vayáis a jopa vale siempre a jopa entonces si nosotros tuviésemos el lore de mar marces que básicamente son los pantanos donde estamos pues ir por jopa y alrededores sería más fácil nos perderíamos menos etcétera etcétera vale perderse es una mecánica del mapa que vamos a explorar en los siguientes capítulos porque tarde o temprano nos acabaremos perdiendo y más con este personaje que que es un poco de inteligencia baja por así decirlo entonces no os preocupéis que ya iremos viendo ok simplemente que sepáis que cada vez que os movéis por el mapa mundi hay una posibilidad hay una probabilidad de perderse y esa probabilidad de perderse se reduce con gastando puntos de habilidad en estas habilidades para poderlas gastar pues vas a tener que cumplir el requisito que si os fijáis creo que teníamos 16 de inteligencia con lo cual estas tres primeras habilidades podemos optar vale para poder comprar la habilidad que pone cero tenemos que comprar primero el árbol que es wayfaring vale y luego con 100 sps solo nos desbloqueamos el mine compass que nos hace perdernos menos da igual donde estemos y además nos hace ir más rápido por el mapa mundi el make camp que mal suena eso hacer un camp un campfire básicamente lo tienen no tienen todos los personajes que yo sepa y es gratis vale no hace falta que compréis la rama para poder hacer un fuego esto va gratis esto sería gratis si nos gastamos los 100 euros básicamente es que por 100 euros tienes acceso a la rama ya esto y por 25 bueno 100 euros 100 sps y por 25 y 50 pues tenéis el resto ahora vamos a ver un momento el mapa alrededor de jopa y veremos que lore si tuviese su personaje que pudiese comprarse más os renta comprar en los primeros niveles vale entonces vamos a echar un vistazo insisto por la zona vale el tier más bajo que tenemos en el mapa son los pantanos vale sería un tier 1 por así decirlo vale son estos de aquí que tienen de color verde oscurito y hay algunos con azul vale son los pantanos donde están los granjeros de viñas de estas ok básicamente esta es la zona donde va a transcurrir nuestra misión principal no nos vamos a ir mucho de aquí si igual si queríamos algún algún pozo de estos posteriormente pero ya un poco más avanzada la misión pero básicamente nuestra misión principal estará por aquí y un poquito por aquí vale no nos vamos a alejar mucho más ok aunque cojaremos una misión para poder ir a otro sitio para poder venir aquí básicamente no nos vamos a alejar mucho del campamento ni los cañones con lo cual una buena compra sería comprarse lore de de pantanos y lore de cañones ok entonces hablando de cañones los cañones son todas estas cosas marroncitas que tenéis aquí vale son como unas mesetas ok con hay muchos personajes con el lore de de cañones me acuerdo que había una casta entera que era de cañones ok el nivel de los cañones es equivalente más o menos al nivel de los de los pantanos es un nivel asequible vale un tier que podemos ir recién con el personaje recién creado con lo cual si cogéis una ciudad que tenga cañones podéis sobrevivir vale el caso es que cuanto más os alejéis de aquí más difícil va a ser no es lo mismo venir por aquí que venir por aquí aunque haya cañones ok importante luego tenemos el desierto de sal que es todo esto de aquí blanco todo esto es el desierto de sal aquí es muy fácil perderse hay muchas ruinas hay muchas cosas pero es un desierto es una zona de un nivel más altos por si esto es un tier 1 esto sería tier 2 vale sería el doble de veces más peligroso que los pantanos además como es un desierto como lo he dicho mil veces pues hay que ir bien equipado con agua porque es muy jodido el sitio vale si eres un nómada del desierto que vamos a hacer una serie haciendo una serie haciendo el modo de role play que ya se me ha ido la cabeza cual era del way no me acuerdo cuando era el modo pero sabéis que hay un modo dificultad clásico otro que es el que estamos ahora que es role play y el otro no me acuerdo cómo se llamaba pero ese es el que vamos a utilizar vamos a coger un nómada del desierto seguramente aparecemos ahora apareceremos por medio del desierto pero con lore de desierto con un traje equipado etcétera etcétera nosotros venir aquí sería casi en medio suicidarse vale entonces qué más luego tenemos las montañas ok todas estas montañas de aquí y un poquito aquí vale igualmente son igualmente de peligrosas que los pantanos el nivel de peligrosidad sería un 2 aquí intentaríamos no pasar aunque si tuviésemos lore de los cañones yo nos recomiendo que paséis más de un cuadrado por aquí porque es una zona peligrosa vale igual que esta ok si tu lore es compatible pues puedes pasar pero yo os recomiendo subir bastante de nivel antes de meteros tanto en el desierto como como las montañas y en el desierto si no tenéis algún traje o algo similar al principio tampoco recomiendo que vayáis de todas formas insisto que este juego es para echarle muchas 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 horas vais a acabar con niveles muy altos y viniendo por estos sitios masacrando todo lo que os pasa por 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 la vista o sea que no os preocupéis que al principio acojona mucho pero poco a poco se van haciendo las cosas entonces no hemos dicho hemos hablado las montañas y aquí arriba entre los cañones tenemos lo que se llaman los campos de flores y que no os engañen los colorinchis estos de aquí que esta es una zona bastante peligrosa al mismo nivel que las montañas y el desierto no os recomiendo bajo ninguna circunstancia ir además está bastante lejos de la zona inicial no vayáis por aquí de momento hasta que no estéis bien 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 subidos de nivel que más tenemos tenemos la jungla la jungla que también está bastante cerca y de la que ha hablado en la descripción estas cosas de color cromo de esta especie de torres de junglas es lo que hablaba la descripción pues toda esta jungla es tres veces más peligrosa que los pantanos o sea que aquí no vayáis a no ser que queráis morir cualquier bicho que haya aquí os puede matar con la mirada vale incluso con el ore incluso con el ore de ecuado venir aquí es casi morir instantáneamente vale y luego tenemos estas montañitas que también están bastante cerca de lo que viene siendo la zona inicial estas montañas son muy peligrosas vale las montañas de estas blancas normales se puede ir pero estas de aquí arriba que parecen que están nevadas aquí no vayáis nunca nunca vale son incluso más peligrosas que la jungla ya del resto de sitios como estos estos bosques de colores estas junglas de colorines o este río o este lago o este lago de aquí verde aquí ya ni ni locos no vayáis ahí ni locos vale y por esta zona tampoco el principio vais a jugar las primeras horas por este pantano de aquí y con mucho vais a ir por los cañones e ir a los pozos de hernumbre que son estos de aquí vale y ya está así que me que me gustaba me gustaría antes de empezar a jugar quería por si la gente que quiere ir a hacer otra cosa que no sea la misión de jopa o para la gente que no ha jugado nunca a keep so good para ver un poquito cómo es el mapa y las zonas donde se puede ir o donde se puede ir porque ya sabéis que esto es un sandbox y podéis hacer lo que queráis de hecho podéis no seguir mi guía y empezar a explorar el mundo pero vamos si tenéis en claro cuáles son los niveles pues no os vais a perder ok bueno si os vais a perder pero pero bueno ya me entendéis vale entonces como he dicho esto que tengo aquí delante donde estoy encima es jopa vale es la ciudad inicial está en este punto de el pantano básicamente en el centro si jugáis en otro si jugáis y empezáis en otro sitio o en otro asentamiento como he hecho yo en las en las diarias que por ejemplo empezábamos aquí empezamos en medio de las montañas jopa no lo vais a ver hasta que lo vengáis a este cuadradito en especial y vayáis al centro ok ya sabéis que esto cada cuadradito de aquí el mi muñequito por ejemplo equivale a nueve cuadrados de tres por tres vale entonces aquí en el centro está jopa y arriba a la izquierda a la derecha bueno a los todos los lados hay un cuadrado con cosas vale entonces esos cuadrados vamos a ver ahora de qué tratan de momento vamos a ver los alrededores de jopa de ya hablado de esto estos son los pozos de óxido básicamente son unos pozos que están llenos de óxido si tú entras estos pozos seguramente se te acabarán oxidando las armas y las armaduras vale son un poco peligrosos por eso y hay una serie de lore aquí dentro ok esto de aquí arriba es red rock básicamente es como una montaña si le damos a la l podemos ver los sitios es una una especie de montaña aquí se puede aquí tiene esta montaña tiene una una mazmorra muy importante que es la que vamos a utilizar para las quests aquí tenemos los truce wells vale entran de la tierra aquí habla un poco de los pantanos salados bueno cada sitio pues tiene su descripción vale aquí podemos ver a con la l podemos ver el resto de mapa y aquí hay un montón de sitios y yo también os recomendaría que no clique que no clicaréis a ningún sitio a no ser que vayáis así no os perdéis los spoilers vale entonces insisto los sitios donde vamos a estar van a ser jopa va a ser el camino de jopa a red rock y el camino de jopa a los pozos de óxido y a partir de ahí la serie parará y se convirtiera en un gameplay ok y luego esto de aquí no me acuerdo que era esto era el mira lo que decía antes el el arco oxidado que se ve desde desde jopa porque se nos rumbe ok pues estos son los alrededores de jopa así que dicho lo cual vamos a entrar dentro de jopa para entrar dentro de jopa vamos a darle al símbolo de más y nos va a decir a dónde quieres ir al sitio que estás ahora mismo que es el centro o al centro da igual donde que le dejáis que vais a ir a jopa entonces si le damos a alt vamos a ver lo mismo que vamos a ver las destacados los carteles y los personajes los carteles en blanco el personaje tuyo en azul y los npcs en verde todos los npcs en verde se puede hablar con ellos son criaturas humanoides a veces pueden ser animales vale en algunos sitios donde en donde hemos jugado en las diarias era una tribu de monos por ejemplo vale o una tribu de dragones entonces vamos a una vez que estemos aquí vamos a ir a escape ya nos conocemos todas las opciones dos a todas las opciones nos conocemos todos los atajos y vamos a ir a este sitio de aquí que se llama automación vale porque esto no lo vi no lo vimos en en la última la última vez que que hicimos un tutorial entonces vamos a bajar a ver si lo encuentro vale sí quiero que bajáis en automación si estábamos a automación tenéis que venir a este esto de aquí y lo ponéis en 20 30 60 o infinito vale esto que quiere decir que hay una hay una habilidad dentro de kaiser kuz que es auto explorar vale vais a auto explorar mucho entonces esto lo que hace es que se reduzca la auto exploración el tiempo de la auto exploración vale en la auto exploración podéis hacer que ignoren los enemigos que sean menores que y si a veraje zauber hizo imposible vale estas son las dificultades de case of q y si bien a veraje bueno vais a perder un poco de vida pero os lo podéis cargar zauber es igual te tienes que ir corriendo es corre imposible es vas a morir vale y no no básicamente que un golpe de mirarlo lo vas a matar ok entonces insisto poner esto alto y poner esto en bajo vale porque cada vez que vea un enemigo parará porque parece que no pero si vas a auto explorar el mapa y dejas que los enemigos fáciles te peguen al final pasa te vas a quedar bastante muñeco vale esto es una opción muy importante para auto explorar rápido ok luego quiero que vayáis a auto get en auto get yo lo tengo casi todo puesto vale menos los líquidos en container y luego también tengo otra cosa puesta que es que siempre pongan las escaleras vale por las escaleras siempre se van a poner de color rosa y ya está vamos a darle a escape cuando tengáis estas estas opciones pues empezaremos luego pues eso lo del brillo y el contraste lo tenéis que poner a vuestro gusto ok entonces vamos a ver a los habitantes de jopa lo primero que vamos a ver es que un señor aquí va a chillar este señor es es el celote del sexto día de no me acuerdo qué más vale vamos a ir a hablar con él con enter o con c podemos hablar con él y lo primero que vamos va nos va a contar pues que es un peregrino nos llama huérfano de la sal óyeme es una especie de como de profeta al norte y al oeste a través del gran desierto de sal de sis de estilt estilt no me acuerdo qué era de emerge en la tierra los aparte la tierra en dos mira aquí contempla aquí la grandeza de sequinat el primero de los entre los padres release era lanz release lánzate a ti mismo no me acuerdo de que te pongas que abraces al cromo y no algo de tu carne joder vaya tendría que haber preparado estas traducciones pero bueno básicamente este es un señor tiene un montón de diálogo lo puedes mandar a tomar por saco le puedes pedir información vale puedes comerciar con él te va a vender un libro carísimo que no lo vas a comprar vale este señor no le cojáis cariño porque tarde o temprano va a morir me sabe mal pero tarde o temprano morirá entonces yo lo que suelo hacer es pedirle la cuesta vamos a pedirle información vale entonces nos dirá pues hablará de los peregrinaje tienes que ser que tienes que ir a un sitio tienes que encontrar una catedral tal 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 en nombre de los padres argenteos etcétera etcétera un montón de lore y vamos a aceptar la cuesta vale con enter o glorius sequinat vale entonces si ahora vamos a la quest veréis que tenemos una quest que tienes que hacer un peregrinaje a este sitio estos son 200 puntos de experiencia gratis tarde o temprano podremos ir a ese sitio vale ahora si vamos a journal no nos dice dónde es vale pero yo sí que os voy a decir dónde es vamos a salir de jopa fijaros arriba esto es el de 6 day slid que se supone que es el sitio donde tenemos que peregrinar vale cuando terminemos el tutorial básicamente podemos seguir aquí tranquilamente por los cañones chino chano y venimos hacia aquí nos darán 200 de experiencia además aquí hay un señor que vende libros perdón que compra libros o sea que si vas recaudando libros y vienes aquí y los vendes te puedes ganar bastante dinero cuando digo dinero pues hablamos de agua vamos a volver otra vez a jopa vale pero insisto que a este señor no le hagáis mucho caso porque se va a morir dentro de poco y luego vamos a empezar a hablar de a mí siempre lo primero de todo antes de hablar con este señor lo que me gusta es ir a ver el gato vale el gato es ese señor es ese bicho que hay ahí de color rosa violeta que es fosforescente me gusta ir porque te da una habilidad muy chula si le das a espacio puedes hablar con él y puedes intentar hacer algo con él pero no te va a decir que no que no tradea ni nada porque es un animal pero si le das a pet te va a dar la habilidad de brillar ahora brillamos no sé si os fijáis que ahora a los lados vemos es como una especie de de antorcha portátil así se explora mejor vale qué más está todo esto lleno de granjeros vale este es un granjero legendario pero estos son granjeros estos señores blancos con tridentes son granjeros acordaros que hay una clase para empezar el juego con un granjero que por cierto tengo una diaria en la que creo que duro 15 minutos y voy con uno de estos puedes traer con ellos te van a vender comida por cuatro duros si os quedáis sin comida pues venís y les compráis ok estos no te van a dar ninguna conversación y nada más que tradeo ok entonces tenemos los granjeros insisto se los van a vender la cosecha este estos granjeros pertenecen a la facción de los aldeanos de jopa si vamos a los facciones vale lo voy a ordenar por aquí habrá jopa villager soft jopa a ver si lo encuentro ni more bueno por aquí estará no pues igual son farmers a secas luego veremos que farmers gith puede ser pero juraría que hay un jopa por ahí de todas formas ahora haremos un ritual del agua con un mira viajers of jopa es una facción vale no sé por qué están muy cabreados conmigo no lo sé vale les gustaría encontrar están interesados están interesados en compartir secretos sobre las localizaciones de localizaciones de granjas de manzanas de granjas de cerdos y de localizaciones en los pantanos y también están interesados en localizaciones de snapjout que es un enemigo localizaciones de los pantanos y cotillos de lo que está pasando en ellos o sea que si vas con estas cosas puedes comerciar con ellos vale ya sabéis que se puede comerciar con agua con rumores etcétera etcétera y con localizaciones de cosas ok entonces aquí este señor de aquí perdón es memet es un granjero legendario básicamente es como el representante de los granjeros de jopa aunque el líder de jopa no es este señor sino que es un anciano que vive en una tienda al norte ok puedes preguntarle sobre jopa te va a dar te va a dar un poco de lore aunque te dirá que vayas a hablar con la con el anciano que os he dicho que está en el norte vale puedes hacer con ellos el ritual del agua que básicamente por uno de agua mejoras tu relación con la facción de jopa pero a cambio la empeoras con los enemigos de jopa vale y ahora hemos pasado de menos 40 a 100 ahora nos llevamos bien y como os he dicho pues los bien los los de la villa de urchemis nos nos odian y los ruts que no sé qué son nos odian los viajeros ruts creo que son las raíces porque hay raíces vivas que te atacan los viajeros de coacupar nos odian también y nos han dado menos 40 de reputación con 50 de reputación nos pueden dar un secreto con 50 nos pueden dar la habilidad de cosechar y con otros 50 nos pueden dar la habilidad de una bueno la receta de una de una alta una tarta de manzana o algo de manzana vale y por 428 incluso podemos convencerle para que venga con nosotros ok si le damos a la l os fijaréis que como hemos comprado la la habilidad del del ya me saldrá del bioscáner abajo a la derecha tenemos los valores de armadura que es uno y los valores de esquiva que son 11 y además tiene 100 de vida este tío pues básicamente en nos mata nos mata porque nosotros tenemos 21 de armadura y tenemos una esquiva de 8 y él la tiene de 10 y armadura tenemos 4 ok y con eso así podemos ver los valores de todo bicho viviente literalmente vale fijaros que tiene 275 y también podemos ver pues alguna 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 descripción de su ropa de hecho si vamos a mirar a este señor de aquí tiene tiene cosas más son imposibles está hecho para que no lo para que no intentes cargarte los vale entonces hemos hablado con él nos ha dicho hemos hecho el ritual del agua hemos mejorado un poco la relación con jopa y nos ha dicho que vayamos a hablar con el anciano luego importante este señor el peregrino que se me ha con se me ha olvidado antes contarlo normalmente antes de hablar con el peregrino si es verdad que hablo con me met pero bueno es de la facción de los mecanimistas vale es una religión de kuz que principalmente está está formada por mutantes los trucking como nosotros hay muy pocos en el mapa somos una raza raza antigua extinta somos de los pocos que existen no es normal ver turquins lo normal es ver mutantes ver un montón de mutantes por todos los sitios ver plantas que hablan animales que hablan etcétera etcétera vale es un peregrino básicamente que va a un lugar sagrado ya nos ha convencido de ir y ya hemos visto eso no voy a hacer muchos más spoilers salvo el sitio donde es por si queréis ir porque eso se con eso lo haríamos básicamente en el en la siguiente en la siguiente parte de la guía si es que la guía va hacia adelante ok este npc lo vais a ver en todas las aldeas de inicio ok lo que yo no os aseguro cien por cien no os cojáis cariño porque pasa una cosa con él aunque no os aseguro cien por cien que en el resto de sitios pase vale entonces si vamos a la derecha tranquilamente tenemos un camello vamos a hablar con él bueno vamos a leer primero esto sal sundris sundris no me acuerdo qué era es un cartel de que aquí hay una tienda hablamos con él este es el dromedario mercante vale es una una raza de de dromedarios inteligentes hay un montón de de personajes estos en casi todas las aldeas son comerciantes básicamente es como una especie de gremio de comerciantes vale puedes hablar con él le voy a preguntar le voy a decir que soy tal tú quién eres le voy a preguntar que qué tipo de criatura eres tú y te va a decir que es un dromath que es una mezcla entre nómada y dromedario nomadrario le podríamos llamar sal raider sal raiders salt strider un explorador de la sal dice que su gente ha ha caminado por la sal cuando dice la sal se refiere al desierto de sal durante miles de años mitin conociendo a todas las todas las criaturas que viven y piensan que en case of course como es un es un juego post 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 apocalíptico hay muchas cosas que piensan y y viven que no lo harían en la vida real vale no vas a ver mejores y más resuceful más resuceful traders más comerciantes con recursos en todo kuz de lo que de los de los que somos nosotros vale vamos a preguntar si viven aquí dice que sí que jopa es su hogar una vez andé de mojar vi y pero una vez conocí al anciano irudad y entonces pues me asenté aquí tú tienes que entender tú lo entenderás amigo si tú hablas con él porque el el anciano este es una persona una persona muy baja y tal vale vale si hablamos otra vez con él a este señor no le podemos hacer un pacto del agua pero sí que podemos comerciar con él este es el comerciante principal de la aldea vale aquí lo primero que yo sugiero primero vamos a ver el equipo con él es que shine shine mail uff y que tenía este señor con tabulación comerciamos y os iba a decir que compraréis una una armadura pero es que básicamente tenemos una armadura de puta madre nosotros no merece la pena y luego no me acuerdo que teníamos hachas no a ver del equipo una una espada un largo es word de 7 y un de 6 vamos a hablar insisto que vuestro equipamiento va a ser distinto el mío aquí lo suyo sería que con que compraréis una armadura mejor y una arma mejor aún en este caso creo que no porque tienen una bronce y yo tengo un una de acero lo que sí que voy a hacer es comprarle le hace slug que básicamente es balas de plomo y voy a comprarle todas las que pueda si le doy al enter 29 son no ya ni a un ni a uno de ni a uno vamos a darle que la o de ofrecer que sí que por uno vale y ya está vale pues ya está hemos cogido lo que necesitábamos insisto que vuestro equipamiento va a ser distinto dejadme ver un momento el inventario no tenemos ningún libro no pasa absolutamente nada tenemos una célula tenemos comida una granada de ácido vale vale una vez que hemos hablado con este señor lo que vamos a hacer es venir a hablar con el guardia que tenemos aquí arriba vale este señor es un guarden ok guarden es una facción es una facción que se dedica a proteger los asentamientos de jopa que es una especie de caballeros si vamos otra vez a las facciones veremos que va por w guardens no sé dónde estarán a ver si no encuentro aquí fellow sweep of the wardens vale son pues eso una compañía que se dedica a guardar los los lugares suelen ser muy 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 peligrosos y si os persigue un bicho y entráis a una aldea los los guardens estos se lo cargan de un disparo solo vale están interesados en cotilleos y localizaciones vale de todo tipo de asentamientos ok si hablamos con él podemos hacerle el ritual del agua vale y así ganaremos reputación con los guardianes ok y bastante y además los villas ejercer ropa pasan de de 60 a 100 de capar bueno hay un montón de vías que nos van a mandar a tomar por saco por 50 de reputación nos pueden dar secretos y créanme que conocen muchos porque esta gente se dedica a proteger asentamientos así que conoce bastante es la única forma de encontrar asentamientos en que hay por el q es encontrarlos de casualidad o que te los diga alguien donde está ok o por el lore y por 608 se unirá a ti que jodos está jodido esto vale ok dicho lo cual dejadme volver otra vez si le dais a a la tecla de borrar o la que tecla de retroceso podéis ver todos los personajes y puntos de interés con los que se habéis cruzado vale yo ahora mismo puedo por ejemplo ir a hablar con el dolmedario vale porque quiero tradear con él porque hay una cosa que me acuerdo que tenía que haberle comprado y se me ha olvidado completamente y si no lo tiene él lo tiene que tener el otro comerciante vale vale pues entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a hablar con el anciano de la aldea vamos intentando poco poco a poco seguir el lore pero antes si os fijáis arriba a la derecha vosotros siempre vais a tener una estatua ok podéis ir a ir ir a mano pero como ya lo hemos visto si le damos al retroceso pone sign tu recep de la sultana esto es un templo dedicado a un sultán vale en el lore de kefir kuz se basa en cuatro sultanes cuatro o cinco sultanes que no me acuerdo el número exacto que son aleatorios cada parte cada partida vais a tener cuatro sultanes esos sultanes son los líderes de la civilización anterior de kuz vale vais a tener muchas leyendas sobre ellos y mucho lore sobre ellos descubrir sus leyendas os va a hacer ganar mucha experiencia y tener mucha riqueza vale si con los cotillos sobre los sultanes se suelen vender muy 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 caros ok entonces una de las objetivos del juego es básicamente pues conseguir todo el lore de keisokuz vale si damos si vamos allí le damos a espacio le damos allí vamos a darle a look y nos va a dar un lore vale lo podéis leer el vuestro insisto va a ser aleatorio todos los sultanes se generan de forma aleatoria ok aquí dice que el shrine es que no sé cómo se dice la el templo el templete sobre un evento significante de la vida del antiguo sultán recep en el 2a r recep limpió los marslans los pantanos de plagas de las plagas de los jire y zauj abram que no sé quién es para ver los water vines básicamente pues que limpió de plagas estoy y lo lleno de water vines para consultar para llamas para cosecharlos y nos van a dar lores suyo vale si ahora vamos a la jota veremos que tenemos varios lores tenemos localizaciones que no tenemos ninguna tenemos cotilleos que no tenemos ninguno pero sí que tenemos historia sobre el sultán si le damos a enter básicamente nos dirá pues la vida del sultán y poco a poco iremos compilando pues todo su vida poco a poco en tal año hizo tal daña y eso hizo pascual le damos a escape iremos hacia atrás vale también hay historias de la villa tenemos cronología básicamente nos dice lo que vamos haciendo y tenemos notas podemos añadir notas y hay recipes y ya está esto son las cosas que podemos encontrar de lore en que hay rucuz vale esto resultan historias se puede vender vale hay determinada gente que le parece valioso si vamos otra vez a hablar con memez por ejemplo hacemos el ritual del agua bueno como ya tenemos 60 lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir que nos enseñe harvester vale de momento este señor el tema de el tema del del sultán le da igual pero hay gente que le gustará que le cuentes o que le vendas lore de sultán vale ahora lo tenemos a 10 tener en cuenta que cada vez que gastamos la reputación se pierde y hay que volverla a ganar con lo cual no gastéis la reputación en balde vamos a decir que bien que nos vamos le decimos que queremos trabajo y nos va a decir que pasa algo con las waterbines vale que faruk no sabemos quién es que dice que ha visto algo en las en las viñas una cosa fea y pequeña dice que la blanca y pálida que tenía ocho patas y airsplitting wine y no sé qué es eso dice que había un poco de barro rojo en el suelo de la water wine así que la única y la única cosa o sea la única cosa parecida es la tierra que hay en una caverna al norte que se llama red rock no sé si os suena no sé si os acordáis y que viajáis 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 a red rock y matéis todas las criaturas de este de ese tipo que podáis y que traigáis el cadáver de una de ellas y el anciano iruraz que no hemos hablado con él nos recompensará con los esfuerzos está básicamente es la una de las dos en quest principales que vamos a usar vale le vamos a decir que aceptamos la quest pero tener cuidado que es la opción de abajo si le decimos que no nos va a mandar a tomar por saco esta es nuestra quest principal vale ya tenemos la quest entonces si vamos a la jota vamos a las quest veremos que tenemos las quest tenemos que ir a red rock una vez que estemos en red rock nos saldrá un tic verde tenemos que encontrar los critters si los encontramos nos saldrá verde tendremos que coger un cadáver y llevarlo a jopa vale este va a ser nuestra primera misión ok dicho lo cual vamos a ir a hablar con el anciano que está aquí dentro y vamos a preguntarle por jopa vive y bebe que ya sabéis que es la frase típica de case of quince bienvenido al oasis de jopa vas a encontrar se ha de ambitle que no sé qué es y otras provisiones para es core de rusca y para que vayas a las cuevas oxidadas a por tesoros y además puedes encontrar puedes beber nuestra agua fresca para saciar tu sed vamos a preguntar que nos hable por jopa por favor y eso más básicamente que es un oasis entre los entre el la frontera del 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 este así entre las tierras del este y él y el gran desierto y los qué difícil y la jungla somos una comunidad de waterbind farmers y tal y cual y pascual vale nos puedes hablar de cuoz cuoz es un es una extraña y terrible mesa al nor este dice que sus sus ríos están llenos de vida de todo tipo de formas las junglas son venenosas y tienen reliquias preciosas de los tiempos pasados y además todo esto solo es la mitad de ello los tesoros más precios preciados de 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 cuoz y los más y sus más ocultos hijos yacen debajo de las innumerables cavernas de cromo debajo de las colinas escarlatas estoy currando la traducción en un like por esto to play dog silvers hollows para entrar en esas madrigueras plateadas el sueño de todos los aventureros que los años le han quitado sus sus ambiciones sus locas ambiciones pero a ti eso no te tiene que detener básicamente es un aventurero que se ha retirado y vamos a hacer con él otra vez el ritual de el agua vale y ahora volvemos a tener 100 dice que que te ha inspirado a dar un un nombre a tu espada de gran espada de de acero joder esto a vosotros igual no sale vamos a ponerlo un nombre aleatorio en base a la cultura de el viejo estés de este señor y de color de color de color de color forest jungla néctar joder si que hay colores plasma vamos a ponerlo de color o yo 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 cuánta cosa aquí de color de color camuflaje va y se va a llamar ahora nuestra espada tiene un tiene un nombre vamos a pedirle que nos dé la receta de un plato vale y de momento nada podríamos preguntarle cosas secretos pero no quiero gastar la poca reputación que tenemos vale y importante aquí a la izquierda hay un horno vale podéis venir aquí y comer antes de salir de de caza vamos a comer entonces si seguís hacia abajo a la izquierda tenemos al chatarrero hostia al chatarrero de la ciudad habéis visto este cadáver este cadáver básicamente es el peregrino el peregrino nos hemos perdido nos hemos perdido la muerte el peregrino este bueno básicamente el sin querer que básicamente es el inventor de la villa está peleado con la facción de los peregrinos entonces cuando lo ve le pega un tiro y lo mata normalmente por eso os he dicho que nos cojáis mucho cariño al peregrino y que habléis con él lo más antes posible porque luego hay un evento en el cual viene por aquí predicando y el otro tío lo ve y le pega un tiro y lo mata vale entonces antes de hablar con este señor vamos a hacer una cosa ok y es auto explorar la zona para auto explorar la zona tenemos que pulsar el cero como ya hemos antes configurado las cosas para que vaya rápido no va a tener que tardar mucho le voy a dar el cero del teclado numérico se va a poner auto explorar vale así todo el mapa entero se muestra y básicamente puedes encontrar lore ahora que vamos a encontrar un lore de un sultán que no conocíamos vale utafa primero ya tenemos dos sultanes ya está nos dice que ya tenemos todo explorado si le damos al retroceso ahora veremos todos los todos los personajes que podemos hablar e interactuar vale los otros personajes podemos hablar con ellos pero son npcs normales que lo único que nos van a vender son las viñas o lo que tengan por ahí pero que no son importantes ni siquiera nos van no nos van a dar ni reputación ni misiones ok con lo cual podéis pasar de ellos entonces lo que vamos a hacer es hablar con argibe bueno antes de hablar con argibe vamos a hacer una cosa importante que es abrir todas las habitaciones habitaciones de jopa ok importante bueno antes de eso vamos a venir aquí al pozo este porque hay una cosa que por mucho que explorers no la vas a poder ver si vienes por aquí vas a encontrar aquí esto es si le damos a alt esto es una cosa de color violeta básicamente es una mazmorra vale red rock se comunica con jopa por la mazmorra vale si vas por red rock por el subsuelo puedes llegar a jopa es una forma rápida de subir y si tienes mucho nivel puedes bajar aquí abajo y cargarte los bichos que hay suelen averosos y bichos bastante peligrosos nosotros como estamos a nivel 1 estamos muy verdes no vamos a bajar por aquí vale pero que sepáis que mucha gente va directamente a red rock por este camino que es el camino difícil por así decirlo pero es una forma fácil de volver sin tener que patear mucho entonces lo que vamos a dedicar es nos vamos a dedicar a robar pero esto es muy importante cada vez que robéis en un sitio aseguraros que la puerta está cerrada y que no se vea nadie vale es muy importante que la puerta esté cerrada porque yo en una partida diaria me dediqué a robar en una aldea sin puertas y me mataron entonces venís aquí veis cerráis la puerta lo primero y miráis todas las cosas que hay aquí vale esto está vacío esto está vacío pues no hay nada nos vamos con con espacio se abre y se cierre las puertas aquí igual entráis espacio y derecha perdón espacio izquierda no hay nada no hay nada nos vamos y vamos a otro sitio tiene que haber aquí un par de habitaciones con cofres esto está vacío vamos a hablar primero con el gato porque es de noche y necesito que necesito brillar si vamos a hablar con el gato vale y ahora vamos a empezar a brillar si os fijáis ahora las cosas brillan vale aquí hay dos cosas que están vacías aquí hay un cofre así que lo que vamos a hacer es cerrar la puerta vamos a ver que esta gente esté durmiendo durmiendo y durmiendo esto no es nuestro vamos a llevar a cogerlos todo con efe 2 si queremos cogerlo cogemos todo cogemos todo mierda me han pillado me han pillado pues nada esto es un ejemplo de lo que no tenéis que hacer vale aquí vais a aprender a las malas entonces nos van a matar nos van a matar y vamos a cargar el último checkpoint vale que básicamente es como hemos empezado vamos a ver tengo la misión de vale tenemos que volver otra vez a farmearlo todo vale vamos a vamos a perder un montón de cosas pero bueno entonces lo primero que vamos a hacer es robar vamos a bloquear esto si voy a llevar todo es que estaban durmiendo ellos ahí tendría que haber esperado al día y robar pero como soy así de de cagaprisas donde está el gato donde está el gato copón bueno da igual luego lo busco cerramos vamos a robarlo todo vale además es muy importante que robéis todo por el tema de los artefactos vale robamos todo robamos todo nos vamos aquí igual cerramos aquí y robamos vale aquí no ha pasado nada pero importante cerrar la puerta eh obviamente al dromedario intentar no robarle nada a ver con L look no hay nada no hay nada vale pues vamos a ver la estatua esta nos va a dar eh nos va a dar el mismo lore vamos a hablar con el gato que brillemos pet si brillamos vale vamos a hablar con Mehmet a ver si podemos donde está este señor que este señor se va a morir pero más tarde que pronto vamos a hablar con este señor eh ritual del agua perfecto vamos a pedirle trabajo nos va a decir que vaya a morrerlo que esto ya lo hemos hecho vamos a hablar con joder con el anciano vale le vamos a hacer el ritual de agua vamos a pedirle la habilidad de harvest ok ya está vamos a ya está vamos a ir al trader vamos a ver vamos a ver que tiene para vender tendrá lo mismo tiene lo mismo entonces lo que vamos a hacer es comprarle todas las balas de eh slug por con la O si y ya está vamos con un rifle hay un revólver pero yo prefiero ir con el rifle ahora vamos a ir eh hacia la izquierda a ver si vemos en directo como matan a este señor vamos a ver vamos a ver la grieta esta ya lo hemos descubierto vamos a autoexplorar todo vale esto ya lo hemos cogido antes vale no tenemos nada que explorar y vamos a ir a hablar con a arjibe que es el que nos habíamos quedado por hablar antes vale no no de hecho vamos a hablar primero con el guardián con el guardián vale vamos a hacer el el ritual del agua y veréis que nuestra reputación con jopa ha subido vale a 100 hemos pedido antes el lo de harvest y ya está no vamos a aprender nada de cocina porque de momento no me interesa cocinar y ahora vamos a hablar con este señor de aquí abajo vale entonces este señor de aquí abajo necesitamos dos cosas este señor es el thinkerer vale es el inventor de la de la villa es el cacharrero el cacharrero el chatarrero como queréis llamarlo vale el de los cataticos como lo queréis llamar entonces este señor nos va a dar otra quest importante nos va a dar una serie de quests que ya hemos completado aunque no lo sepamos ya las hemos completado entonces hablamos con él ok y le vais a dar los tres puntos porque este tío es como muy está ahí haciendo sus cosas de mecánico un y pensando hablando consigo mismo no sé qué dice si no los si no te has dado cuenta te estoy te estoy ignorando no sé qué tal y cual un una traza de synthetic lisse solvent no sé qué una desviación inesperada de la constante de clank hace así dice ¿me quieres molestar? ¿qué haces tú? ¿quieres tú? ¿una especie de cazador de tesoros? por lo menos podrías ser podrías hacer que fueses útil trayéndome un kicknack de alguna de las de las cuevas y dice que te recompensará y tú le dices ¿dónde puedo encontrar esas esas cuevas? te va a decir que hay cuevas en cualquier sitio idiota esto es dice que pruebes en los pozos de rust que están al este de aquí le vamos a decir que sí que aceptamos la quest no vamos a ir a los pozos ya os lo digo de momento vale ya tenemos dos quests si os fijáis ya no tenemos no tenemos la el arma de colorines como antes porque hemos hecho el tonto vale entonces vamos a nuestro inventario si os fijáis hemos cogido un montón de artefactos entonces lo que vamos a hacer es venir aquí y vamos a ver examinar esto es una box de crayons esto es una cosa que se vende esto lo vamos a examinar esto es una granada de foliante cojonudo esto lo vamos a utilizar para dárselo al chatarrero vale esto lo vamos a hacer otro otro examinar y esto es otra granada nosotros si os fijáis antes hemos empezado con una granada que aunque encontréis un par de cacharros más se lo podéis dar a este señor entonces una vez que hemos identificado los cacharros vamos a hablar con él vamos a decir toma estos son tus artefactos le vamos a dar pues cualquiera de los que hemos encontrado mira vamos a darle la de foliante vale y nos va a dar 75 de experiencia ok dice bueno dice igual es útil dame otro vale la quest hablamos con él y le damos otra de las granadas que tenemos por ahí toma le vamos a dar la ácida vale porque la la de stun me la voy a guardar toma y nos dan 150 de experiencia así de fácil lo único que hemos tenido que hacer es robar y vamos a dar subir al nivel 2 vale bien bien muy impresionante el cazador de tesoros puede que te llenes tus bolsillos en mi workshop en mi taller estoy esperando a otro aprendiz pero desafortunadamente lo que le pasó a Screv un what with the disembowment coge coge asiento aquí que tuvo un aprendiz pero lo pasó mal vale déjame explicar estoy en la cúspide de un gran descubrimiento cuando termine de ensamblar el que no sé que es conduit un cableado que tiene ahí puedo hablar seré capaz de hablar con con cualquiera aquí en CAIFAS primero pienso voy a necesitar unos cuantos cables de cobre básicamente y tantos como puedes encontrar por lo menos dos pies de 200 pies de cables vale tú tienes que saquear por ahí encontrarlos vale sobre todo en los pozos de de óxido y en las cuevas cercanas esta es nuestra segunda misión primero iremos a Redrock y luego iremos a los pozos vale vale le vamos a encontrar vamos a decir que bien vale y ahora creo que tenemos acceso a los cofres vale ahora podemos coger lo que queramos de aquí de momento voy a guardar vale porque no me fío vamos a continuar con este perfil vamos a coger por ejemplo esto no me dice nada vale ahora todo lo que hay en los cofres es nuestro podemos usar los cofres como si fueran nuestros ok de aquí pues básicamente podemos coger y comprogerle esto por ejemplo y la comida y vamos a cogerle esto también vale vamos a hablar con él y ahora también podemos comerciar con él vale y es muy importante que comerciéis con él vamos a comerciar y vais a comprarle esto da igual que personaje seáis vais a cogerle no tiene se supone que debería de tener no lo tiene una orbe vale pues básicamente hay un pool de objetos que te los da automáticamente bien cojonudo y no los tiene voy a hablar con el dromedario a ver si los tiene comida munición pues no por qué le he cogido las por qué le he cogido las eh y en artefactos no ser artefactos wait artefact vale tengo que look look bueno uno de estos es vale vale ya está entonces vamos a darle a cero vamos a autoexplorar todo vale y ya más o menos tenemos casi toda la todo el episodio de hecho eh entonces eh dejadme un segundito vale vale ya sé con quien tengo tengo que hablar con el guardia si tradeo con él no no es con este señor con quien era tío es que había un npc con el cual podías tradear una eh una esfera pero bueno no la encuentro no pasa nada entonces lo que vamos a hacer lo primero de todo vamos a venir a retroceso o a borrar vamos a venir al clay oven ok en el clay oven vamos a darle a espacio y vamos a decir que nos comemos bueno antes de nada vamos a ir al gato vamos a hacerle pet para que nos dé luz vale vamos a ir al al clay oven vamos a comernos lo que hay aquí dentro y ahora lo que vamos a hacer es ir a todos los cuadros a todos los cuadraditos que hay alrededor de jopa y vamos a empezar nos va a dar heiling reter y nos va a reducir la sed perfecto es totalmente aleatorio todas las comidas te dan cosas vale no te vas a morir de hambre en case of course vale en cualquier momento le das al 2 puedes hacer un fuego y con el fuego puedes hacer una comida improvisada esa comida improvisada te va a quitar el hambre lo que no te va a dar es estadísticas extra vale si quieres estadísticas extras tienes que hacer recetas o tienes que cocinar cosas de los hornos todas las villas tienen un horno en el cual puedes ir y robarles comida vale o sea que no os preocupéis por el hambre yo siempre que salgáis de jopa os recomiendo que hagáis dos cosas que vayáis con el gato y que cogéis el horno vale entonces lo que vamos a hacer es básicamente nos hemos dado cuenta que hemos hablado con todos los personajes hemos hecho ritual del agua con todos los personajes hemos cogido todas las quests y y ya está entonces lo que tenemos que hacer básicamente es dar una vuelta por jopa porque hay cosas interesantes entonces lo primero que vamos a hacer es ir al norte y a la izquierda vale si le dais a alt y a enter entonces os va a decir ahí no alt enter no a alt gr y enter no o donde era control enter no alt enter no como era hostia como era esto espera que hay mapping a ver si lo encuentro control control wait explore walk si no encuentro tradear no vendor examine espérate espérate que tenemos que venir otra vez hacemos peto al gato ah no pues ya no ya no nos da la bendición hacemos trade y con y aquí la T no 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 podemos hacerlo espera opciones no que hay mapping en trade a ver donde está trade vendor examine con y con y vale trade y con la y no tengo no tiene la skill vale entonces no tenemos idea una de estas dos cosas puede ser la la bola y no me quiero arriesgar una de estas dos cosas es una bola que básicamente te sigue y te da luz vale es una es una mierda es que he jugado también con personajes con mucha inteligencia vale eh que iba a hacer así game mapping un segundito eh esto lo tendría que tener apuntado ya game mapping movement vale shift shift enter vale hostia vale entonces importante vais arriba del todo bueno aquí hay un un cartel que dice al al templo y al cementerio shift enter dice a donde queréis ir vale básicamente se va a recorrer todo el mapa entero corriendo para que no tengáis que ir vosotros le dais a la izquierda vale será la izquierda entonces vamos a una vez que estamos aquí le damos al alt vale veis que no hay ningún enemigo le damos a cero vale y lo que va a hacer es eh inspeccionar el terreno no ha encontrado nada si le damos al retroceso no hay nada de interés dicho lo cual vamos a bajar hacia abajo ahí en el centro está hopa hopa ya la hemos explorado completamente si le damos a cero exploramos todo intentar hacerlo siempre de día esto vale no hay nada ni hay nada de interés shift enter y le damos abajo le va al al edge del mapa o sea las fronteras vamos hacia abajo y estamos en el cuadrado del sur oeste el último que vamos a ir del oeste entonces shift perdón vamos a darle a cero y que explore tampoco hay nada interesante a veces podemos encontrar mazmorras podemos encontrar objetos enemigos etc aquí no tenemos suerte pero bueno igual shift enter derecha vamos a movernos al sur de hopa sur de hopa igual le damos a la cero no hay absolutamente nada importante ni nada interesante podemos hablar con el granjero y pedir tradearle comida si estamos sin comida si le damos a la L vemos también los valores de de este glow feast que es dócil y es tranquilo nos va a atacar y es bastante fácil de matar por lo que parece hemos visto que estamos en el sur vamos a ir al suroeste de hopa insisto si vais hacia abajo ya salís de hopa del cuadrado de hopa vale vale aquí lo mismo vamos a repetir lo mismo hopa todos los cuadrados que hay alrededor de hopa ya sabéis que es un cuadrado de de 3x3 son seguros podéis hacer esto pero si vais a la derecha por ejemplo ya no podéis hacer eso porque no es un sitio seguro si os fijáis fijaros que ya aquí hay criaturas extrañas con las cuales no nos queremos pegar mira y básicamente hay como como unos hongos encima está atardeciendo vale entonces vamos hacia arriba otro sitio aquí hay un montón de plantas que podemos cosechar si nos ponemos al lado suyo a la izquierda si os fijáis pone eh has cosechado una waterbine vale esto es comida gratis por todos si le das a alt todo lo de marrón es comida gratis así que pasar y recogerlo vale dado a nuestra relación con hopa pues nos han dejado la la habilidad de de cosechar damos a cero no hay nada pues seguimos hacia arriba y estamos al nor este de hopa aquí sigue sin haber nada pero si lo que si que hay es un montón de cosecha que vamos a llevarnos porque es porque es gratis básicamente estamos bien de sed y estamos bien de hambre de momento voy a seguir cosechando es comida gratis insisto la comida nos hace subir de la vida es muy útil no hay nada útil que explorar ni nada interesante que ver entonces vamos a la izquierda le voy a dar a la I voy a coger una antorcha le voy a dar a equipar automáticamente y nos vamos a quitar el escudo pero vamos a ver vale ahora podemos ver un poquito vemos que ahí abajo que hay un una planta para cosechar y a la derecha hay un lo que parece un templo vale aquí se puede entrar por aquí arriba y es otra estatua con lore vamos a look y nos va a dar el lore de otro otro sultán el sultán Muxerunt Muxeriz no Muxersiz mientras viajaba por Alakuk Muxeriz paró en un mercado de Urzibaz en una oscura tienda él compró un brazalete colosal llamado Colosal Muxersiz luego ella además es una sultana fue a una taberna local y perdió el Colosal Muxersiz Fritz joder porque se lo robó un ladrón local ella maldijo la taberna y se fue de Urzibaz perfecto de puta madre vale pues ahí lo pasó mal y además tenemos una nueva quest visitar Alakuk y además mira fijaros el el brazalete colosal Muxersiz está por ahí vale así pues hemos encontrado una ubicación hemos encontrado lore solo por leer una estatua es muy importante si le vamos a J le damos a Enter aquí veréis que hay voy a darle otra vez a Enter si le doy a Escape y le doy al mapa veréis que en verde se marca la localización de Alakuk vale son unas ruinas y ahí podemos encontrar seguramente un brazalete que era de esa sultana que tiene que costar un pastuzal volvemos al sitio donde estamos y le voy a dar a la J otra vez vamos a ir a quest no a Historic City si le voy a quitar esto a Escape tenemos historias de sultanes y ya está si vamos otra vez al mapa y le damos a Alt pues básicamente nos han dado ese sitio para poder visitarlo ok vamos a volver con el más al sitio donde estábamos antes aquí hay unas tumbas el diseño del cementerio de Hopa suele cambiar este básicamente es el más soso que he visto hace tiempo aquí hay unos cuantos unos cuantos unas cuantas tumbas morag omum bueno aquí hay básicamente unos cuantos que no sé si se generan no sé si se generan aleatoriamente o es que son personas aquí hay un mausoleo a veces son mira se se obsesionó con la vida con la vida frívola volumen 1 que es un libro y se olvidó de comer entonces se murió es curioso el lore de es curioso y ya está hemos recorrido básicamente todos los todos los todo el mapa de 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 Hopa de hemos sido al hemos empezado en el nor oeste al oeste al suroeste hemos ido al sur al sureste al este al noreste al norte y ya está hemos recorrido todo Hopa hemos hablado con todo el mundo hemos cogido todas las misiones hemos completado unas cuantas hemos subido de nivel hemos subido de nivel importante voy a ir al carácter básicamente tenemos unos unos tenemos skill points que los repartiré en el siguiente episodio básicamente no los voy a coger ya básicamente voy a pillar el no voy a ahorrar dinero y voy a coger warifaring vale porque es muy importante no me quiero perder de momento no sé lo que voy a hacer con esto no sé a qué me voy a dedicar así que de momento no me pillo nada tenemos habilidad de arco y rifle por eso he comprado flechas he comprado un montón de balas las balas son más poderosas que las flechas obviamente tenemos harvestry gratis tenemos una habilidad con espada larga con escudo y ya está y wayfaring tenemos lo del campo que todo el mundo lo tiene y ya está hemos explorado hopa y esto sería el primer episodio de de hopa entonces el siguiente episodio de la guía vamos a hablar de equipo y estadísticas vale vamos a ver las estadísticas del personaje y el equipo del personaje de momento no me he querido centrar mucho en ese tema ese será el episodio 6 el episodio 7 vamos a hablar del combate y en el 8 iremos a los pozos de de óxido a coger el cable y luego iremos a red rock y nada muchas gracias a todos por estar y nos vemos en los siguientes episodios hasta luego vamos a ver